Nirupana 37 Siri Nisargadatta Maharaj 18 de junio de 1978 Antiguamente, lo que quiera que el gurú tenía que decir al discípulo, se lo decía sólo una vez. Cuando se encontraban de nuevo, después de 12 años, el discípulo estaba listo. Esto quiere decir que no es necesario ir a ver constantemente al gurú. Lo primero de todo es el sí mismo, nuestra verdadera naturaleza. Entonces, la conciencia aparece. Debido a ella, todas las actividades tienen lugar. Ellas dependen de la memoria. Sin embargo, nada permanece para siempre. Todo el comportamiento es adquirido. Sólo unos pocos miran dentro. La conciencia y todo lo que es conocido a través de ella por la naturaleza universal. Eso que sabe que esto atómico e impenetrable, cualquier cosa que se conozca a través de la conciencia, va cambiando. Y finalmente, la conciencia también desaparece. Entonces, ¿quién ha nacido y quién morirá? Usted se aferra a todo dentro de la conciencia. Sin embargo, la conciencia tiene un comienzo y un fin. Usted se engaña al tomarse a usted mismo por fulano de tal, dentro de esta conciencia. Lo que conozca a través de la conciencia, desaparecerá. Entonces, en última instancia, ¿qué sentido tiene todo lo que ha hecho? Lo que se crea es el loto del corazón y el mundo son sus pétalos. De ahí, se crean varios tipos de polen. No obstante, su fuente es el tallo. A la conciencia sutil también se le llama el loto del corazón. Lo que quiera que conozca es parte de la conciencia. Aquel que comprende que la conciencia aparece y desaparece, se libera. Uno está atado cuando considera verdadero lo que se conoce a través de la conciencia. Se le ha dado el estatus de Dios. Si usted no tiene conciencia, ¿dónde está Dios? El gurú planta la semilla en su conciencia que es, yo soy Dios. Esta germina y crece. Entonces, el buscador se da cuenta que la forma, cuerpo-mundo, no tiene sentido. El hombre culto de intelecto puro o incluso un simple creyente son liberados. Solo aquellos que están entre medias caen. No medite simplemente. Viva en meditación. Las palabras del gurú son la única verdad. Aférrese a eso. El gurú le dio el consejo. Usted es el brahmán puro. Recuérdalo. Esa es la semilla de conciencia. No olvide que usted es conciencia. Como convicción, insista firmemente en Yo soy brahmán. ¿Cuál es su participación en el mundo? Entonces, ¿de quién está orgulloso? El deseo y la esperanza son el combustible que mantiene la llama de la vida. Cuando los deseos y las esperanzas se acaban, uno se extingue de inmediato. Él no está muerto. Sin embargo, se extingue como una lámpara de aceite. Según los Vedas, el último pensamiento en el instante postrero determina el destino. Según eso, por ejemplo, un hindú y un musulmán se matan el uno al otro mientras su atención está fija en el otro. El hindú nace como musulmán y viceversa. Así que la batalla nunca finaliza. Recordar al gurú significa recordar la conciencia. Cuando usted se vea como conciencia, conoce lo libre y abierto que es todo. Usted y su mundo están vacíos. Los esfuerzos que usted haga serán un obstáculo. Su conciencia es como un visitante pasajero. El mundo es visto a través de la conciencia, pero la conciencia no perdura. Es una fase pasajera. Entonces, ¿por qué estar preocupado por el mundo? Cuando la conciencia se vaya, ¿quiere decir que usted muere? A la conciencia se le ha dado el estatus de Dios. Cuando deviene de la misma naturaleza de Dios, comprende que todo es irreal. Cuando deviene de la misma naturaleza de Dios, comprende que todo es irreal. Entonces queda libre de ataduras. Si se abandona el esfuerzo, no habrá ningún obstáculo. Los mismos esfuerzos crean la mente, que es un obstáculo. La conciencia que habla de Dios y la conciencia que escucha no son diferentes. Escuchar la enseñanza produce desapego. La compañía del cuerpo no permanece para siempre. Además, cambia a través de los diferentes estadios de la vida. La conciencia no tiene ninguna forma, debido a lo cual no es ni un hombre ni una mujer. La sensación yo soy depende de los cinco elementos. Usted quiere deshacerse de su cuerpo-mente. Por consiguiente, tiene que prestar atención a la conciencia que escucha. No importa si tiene que seguir con los quehaceres cotidianos o no. Pero el concepto, yo soy el hacedor y el responsable de los actos, debe desaparecer. Su conciencia temporal es más sutil que el espacio. Usted es todo. Cualquier identidad por la que usted se haya tomado no durará. El que conoce esto es inmortal. Usted sabe que solo a través de esta conciencia se experimenta felicidad y sufrimiento. El que conoce la conciencia es más allá de la experiencia. La conciencia es el nacimiento de Dios. Recuerde eso. Cuando usted viene a saber que usted es, Dios nace. La semilla de Brahman se siembra en usted a través de la palabra yo soy. Cuanto más arraigue esta semilla, menor será la identificación con un ser humano. Dios significa conciencia. Lo mismo que su eseidad, la sensación yo soy. Sus acciones son las acciones de la conciencia, Dios. Sin la realización del sí mismo, usted no puede ser un ñani. La recitación del mantra es el recuerdo de la propia naturaleza de uno. Es la meditación sobre el yo soy. Practique eso. No se requiere ninguna otra actividad. Los conceptos mundanos de un individuo determinan su comportamiento. Sin embargo, su conciencia es natural y espontánea. No es el resultado de sus conceptos o ideas. La liberación es cuando ya no hay ninguna necesidad de yo soy o de debo ser. La muerte es solo un miedo proyectado. No es una cuestión de experiencia. La muerte del cuerpo no es su muerte. El concepto precede a la acción. Sin embargo, la conciencia es sin concepto previo. Lo que no se había visto antes, se ve ahora como yo soy. Está sujeto al tiempo. Tiene un final. Escuchar la historia de Dios es escuchar nuestra propia historia. Cuando usted está simplemente consciente de su heceidad, ¿hay alguna necesidad de Dios o del mundo? Las palabras no pueden describir la realización del sí mismo. Aquel en el que Dios se encarna puede discriminar. Este conocimiento no viene a través de las austeridades o la recitación del mantra. Estos no son medios directos para la realización del sí mismo. Ellos son un medio para mantener la mente aquietada. ¿Quién le envió aquí? ¿No es su propio sí mismo? Si usted no está, no hay Dios, ni religión, ni mundo. Donde quiera que usted esté, hay todo. A Dios se le caracteriza por el conocimiento. Usted es eso en lo que todas las características se disuelven. Meditemos en silencio. Meditamos en silencio.